5.4 millones de personas mayores de 15 años en México no saben leer ni escribir. Así lo dio a conocer Susana Magaña Barajas, directora de Alianzas Estratégicas de LIDEA. Existen en el país 5.4 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir y nuestra meta es bajarlo al 50%, es decir, atender a 2.2 millones para colocarnos finalmente en los estándares internacionales que nos darían la calificación de país libre de analfabeto. Bueno, la primera es la vergüenza de las personas a reconocer su condición, ese es el primer obstáculo, hay que convencerlos. La segunda es que hay que acercarles los servicios educativos, precisamente por su condición vulnerable al ser analfabetas, hay que llevarles los servicios lo más cercano posible, su comodidad es otro de los grandes retos, por eso es que tenemos diversidad de alianzas que nos permiten estar presentes en las 10.000 localidades de más alto analfabetismo en el país. Ya tenemos presencia gracias a una serie de acciones transversales con el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector social. ¡Gracias! ¡Gracias!